Música Porque esos lugarcitos cool de México nunca tienen lugares de estacionamiento Y terminamos aquí en el 7 Toma nuestro café Nuestro café en Dati Música Mira ahí te venden las semillas Dicen los costos no? Ajá 30 Bueno mira esta cuesta 10 Ajá 15 Todo me apasiona No, me van a tener nuevas pelotitas chiquitas Ella dice que están hasta en unas de esas, este, como se llaman? Vasitas de... Música 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 y que estarían bien que la gente supiera por qué son valiosas y por qué las tienen. Es nada más por que ustedes me van a sacar. Tiene impresa. Sí, sí, sí. Y si tienen esos sonidos, si esos sonidos no entran, te ayudan a diseñar algo para ver que no lo haga en la agencia. Pero sí, para que entre, y una persona que tiene un café dice, bueno, perdón. Tiene un buen gusto. Tiene un buen gusto, pero es que... Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Y llevan cuatro veces? Cinco. ¿Y antes qué hacía? Nos trabajábamos entonces. Así del final. Sí, sí. 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 ¿Sí? Nosotros pensamos que ya llevaban... Pues se me ha hecho más larga. ¿Sí? No, pues cinco meses. Primero meses fue como desde la idea... Más bien, cinco meses abiertos. Sí, pues todo antes de la idea y... Y todo. Y todo lo que complica. ¿Y cómo se llama esa? Esas son suculentas. Ok. Sí, son de la familia del cactus. Entonces por eso necesito un poquito de agua. Sí, porque yo tenía una uña de señorita, pero le eché mucha agua y... Es que ese es el problema. O sea, las suculentas realmente son sencillas. El problema de esas de las suculentas es que si le echas mucha agua, se pondrá en la raíz. Sí. Entonces por eso necesitamos súper poquitita agua cada quince días. ¿Dónde la van a tener? Yo creo que... Bueno, es que ella la tenía en su cuarto. Pero... Y ahí fue cuando... Me faltaba luz. Ya. Bueno, que no. Entonces yo creo que me empate. Miren, podemos arreglarlas con estas piedritas blancas. Miren. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!